Poco a poco la población empieza a buscar atención psicológica para atender padecimientos de salud mental. Sin embargo, los psicólogos y psiquiatras son insuficientes. María del Carmen Treviño Cavazos, jefa de psicología del Centro Estatal de Salud Mental, aseguró que se requiere personal de primer nivel de atención a fin de evitar que los trastornos se compliquen. Lo que sí se requiere es de que el personal del primer nivel esté capacitado en temas de salud mental. Para eso ahorita se está trabajando en capacitaciones como el MHGAP, para que desde el primer nivel se pueda atender, detectar todo lo que tiene que ver con la salud mental. Si se requieren psiquiatras, psicólogos en la comunidad, eso sí es importante. Y sobre todo que todos estemos sensibilizados y que aprendamos a tener un autocuidado, porque si vamos cuidándonos o vamos atendiendo la salud, así como atendemos la salud física, también la salud mental. El CESAME es un hospital de corta estancia donde los pacientes deben permanecer máximo 45 días. Al salir, deben apegarse a sus tratamientos farmacológicos y psicológicos, a fin de que puedan desarrollar mayores habilidades en la regulación emocional y en la resolución de problemas, para que puedan reincorporarse a su vida cotidiana. En México, somos alrededor de 129 millones de personas, y la Secretaría de Salud reportó 30,592 profesionales de psicología, o sea, un psicólogo para cada 4,216 habitantes. Con imágenes de Armando Aguirre para Telezócalo, Maru Valencia.